¿Qué es la posibilidad de ser un testigo y la posibilidad de ser activo? El testigo de algo o participar en algo, ser al mismo tiempo, esa posibilidad constante para mí define el espacio, pero esa posibilidad constante incluye desde ver a unos niños jugar o hasta de ser posible todo aquello que el espacio público en cuanto testigo o en cuanto activo te permite, desde el pecado, inclusive la violencia, la interacción, la plática, la conexión. Todo esto tiene que ocurrir en determinada medida, pero cada uno de estos elementos y esta posibilidad de ser al mismo tiempo testigo y actor, son los elementos que... Todo lo que permite eso y la posibilidad de serlo es lo mismo que produce los grandes retos para el espacio público. Porque lo que permite esto es la suerte o la arquitectura o el espacio y la posibilidad de que exista el pecado, el crimen, la conexión. También es la posibilidad de que algo mal ocurra, la posibilidad de que intervenga la policía, la posibilidad de que pierdas la cartera, la posibilidad de que pase algo. Entonces es lo mismo que lo limita. Creo que sí, los estados y los gobiernos pueden hacer mucho para favorecer los espacios públicos. Bueno, en la plaza del Museo de Arte Contemporáneo, que fue abierta dentro del Raval y que era una cosa muy interesante dentro de un espacio muy cerrado, que fue planeada enfrente de una gran arquitectura, de grandes arquitectos, una gran... Evidentemente fue planeado, déjame decirlo de esta manera, con solemnidad. Y sin embargo, fue apropiado por todo el mundo. Yo era uno de los lugares públicos más interesantes porque en la mañana hay gente que anda con el skyboard de un lado para otro, luego están pakistanís jugando cricket o hay muchos niños, también hay ladrones, también te pueden robar la bolsa. Entonces es un espacio muy interesante que no fue planeado como tal. O están jugando y usando los cristales del magma como portería. A mí me gusta eso. Y yo creo que la gran virtud de un espacio público es ser impredecible. Y en el momento en que empiezan a meterse para crearlos o para limitarlos, empiezan los problemas. En mi ciudad, el gran monstruo, la Ciudad de México, hay muchísimos lugares, nadie cree que es posible caminar. La Ciudad de México, como Barcelona y como Nueva York, sufre un proceso de hipsterismo. Y ahora hay muchos lugares hipster donde todo el mundo quiere ir y esto. Muchos de mis lugares han sido hechos dentro de los lugares hipsters, pero todavía hay lugares. A mí me encanta una caminata que es muy interesante, que es caminar lo que se llama San Cosme, la calle de San Cosme. Que siempre ha sido un barrio muy popular. Meterse por ahí, a las 11 de la mañana hay prostitutas, a toda hora hay prostitutas, hay gente que está vendiendo. Caminar hacia la calle de Tacuba. Y hay mucha gente en los parques metidos, los niños que salen de las preparatorias y de las secundarias están jugando. Es peligroso, sí. Y al llegar al centro, camina a uno San Cosme, cruza lo que se llama el eje central de las Rock Gardens y entra al cuadro central de México. Y entra a la calle de Tacuba y es impresionante la arquitectura colonial en ese momento. Y siempre hay vendedores gritando y cantando cosas que vender y todo. Y me gusta mucho ir ahí y sentarme en una terraza que hay ahí y tomar un café y ver a la gente. Siempre no he querido volverme un actor ni de un crimen, ni una víctima de un crimen ahí. Pero nada más ser testigo ahí es muy bonito. La Ciudad de México, contra lo que se cree, es perfectamente caminable si uno pierde el miedo. La Ciudad de México, contra lo que se cree, es perfectamente caminable si uno pierde el miedo.